Hola, Dios les bendiga ricamente. Les habla una vez el hermano Hino del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Este ministerio es con el único fin de edificar juntos nuestra vida en la Palabra de Dios. En esta ocasión seguimos en la continuación en nuestro estudio, en el capítulo 8 de Romanos. Y estábamos en el estudio anterior, en el número 5, lo pueden mirar en el link, aquí lo voy a poner abajo. Que llegamos a un pasaje bien interesante en Romanos 8, versículo 11. Y va de la mano con Romanos capítulo 1, versículo 4. El pasaje aquí dice lo siguiente. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, otra vez. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Vimos, hicimos el análisis, les recomiendo que miren el pasaje anterior, el estudio anterior. Voy a leer nada más en esta ocasión, Romanos 1, versículo 4. Aquí Pablo da la introducción que él fue enviado a predicar el evangelio por la voluntad de Dios. El evangelio acerca de su hijo Jesucristo, dice, que Dios había prometido antes en las escrituras. Y dice, en el versículo 4, que Jesucristo fue declarado hijo de Dios con poder, según el espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Hicimos nuestro énfasis y detallamos ese versículo, o el otro, lo analizamos a la luz de este versículo, que dice que Jesús fue declarado hijo de Dios con poder, según el espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. El versículo 11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús moran ustedes, o sea, el espíritu de santidad. Si el espíritu de santidad del que levantó de los muertos a Jesús moran ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que moran ustedes. Hemos analizado, hemos analizado a través de este pasaje, o a través, sí, a través de este capítulo, acerca de la gracia de Dios, la influencia divina de Dios en el corazón del hombre para traernos a una fe verdadera en él, a una convicción de la existencia de Dios, para vivir una vida diferente, completamente diferente, una vida que refleja que verdaderamente estamos plenamente convencidos de la existencia de Dios, verdad, y de igual manera de nuestra vida de pecado tal y como Dios la mira, para que a través de esa influencia divina, de la gracia de Dios, ministrada en el corazón del hombre por medio del Espíritu Santo, que viene y mora en nosotros, nos da la convicción de nuestra vida de pecado durante nuestra vida para, por medio de la influencia del Espíritu Santo, de la convicción del pecado en nuestras vidas, de la convicción de la existencia de un Dios y que estamos, nuestra vida está al desnudo, al descubierto, delante de la presencia de Dios, esa influencia en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo nos ayuda a guardarnos de no pecar contra Dios, solamente es por medio de la gracia que podemos nosotros estar plenamente convencidos de la existencia de Dios para poder dirigir nuestras vidas por medio de la influencia del Espíritu Santo en nuestros corazones, que nos convicta de pecado para poder vivir una vida verdaderamente en santidad, convencidos de la existencia de Dios, convencidos de la maldad y del pecado en nuestras vidas, reconociendo eso, reconociendo y convencidos de la verdad de Jesucristo, que Dios dio a su Hijo y por medio de la sangre de Jesús, Dios nos perdonó todos nuestros pecados y ahora el Espíritu Santo no solamente puede venir a la par de nosotros, sino a vivir en nosotros. al quitar Dios el pecado de nuestras vidas y al recibir el perdón de nuestros pecados por medio de el arrepentimiento, porque una vida sin arrepentimiento no hay remisión de pecados, el Espíritu Santo no puede venir a morar en el creyente. El mismo Espíritu que habla en Romanos capítulo 1 versículo 4, que dice que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad que había en él por la resurrección de los muertos. O sea, por la resurrección de los muertos se confirmó la santidad de Jesucristo y se declaró o se confirmó que verdaderamente Jesucristo era y es el Hijo de Dios. Ahora bien, ese mismo Espíritu de santidad puede morar en el creyente, cualquier persona que reconozca su vida de pecado y se arrepienta de sus pecados. El Espíritu Santo puede venir a morar a la vida de cualquier persona que se arrepienta. Y si el Espíritu Santo, aquel espíritu de santidad con el cual Jesucristo fue confirmado como Hijo de Dios, ese mismo Espíritu Santo viene a morar en el creyente, nos trae a una fe verdadera en Cristo Jesús. ¿Y qué dice Jesús? Que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero que todo a qué, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que vienen a una verdadera convicción de su vida de pecado y creen en el perdón de pecados que Dios nos dio por medio de Jesucristo, ¿sí? Dice que nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es por el Espíritu Santo en la vida del creyente, de aquella persona que llega a un arrepentimiento verdadero. Y digo, el énfasis es en el arrepentimiento, en este caso ya, para que el Espíritu venga a morar en el creyente. Tiene que venir o estar plenamente convencido del pecado en su vida para venir a un arrepentimiento genuino delante de Dios y recibir el perdón de pecados. Y al recibir el perdón de pecados que Dios ya extendió para toda la humanidad, para todo aquel que se arrepiente. El Espíritu Santo nos confirma, nos sella, ¿verdad? Nos sella y nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y ese mismo Espíritu vivificará nuestros cuerpos mortales por el Espíritu Santo que mora en el creyente. Por el sello del Espíritu Santo y a través de las Escrituras está en contexto lo que estoy diciendo. La palabra es bien clara, sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. Sin reconocer verdaderamente nuestra vida de pecado, no hay perdón de pecados para nuestras vidas. El Espíritu Santo no puede venir a morar en una persona que solamente cree en Jesucristo, cree que Jesús murió en la cruz del Calvario, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero si no llega a un arrepentimiento verdadero, a una convicción de su vida de pecado, tal y como está al desnudo delante de los ojos de Dios, esa persona lo más probable es que esté en un estado religioso. que simplemente abrace una religión, una denominación, una costumbre o tradiciones religiosas, es lo único. Toda persona que procesa una fe en Dios, hágase la siguiente pregunta. ¿Estás ciertísimamente seguro de que tus pecados te han sido perdonados? ¿Has reconocido tu vida de pecado tal y como Dios la ve? ¿Verdaderamente has sido convencido en tu vida de pecado y has venido a un arrepentimiento, a un arrepentimiento, a un arrepentimiento verdadero? ¿Has aceptado que si tú hubieras vivido en el tiempo de Noé, cuando fue el diluvio, has reconocido que tú hubieras perecido en el diluvio por la magnitud de tu pecado en tu vida? ¿Pecado es pecado? En el Apocalipsis, tanto como nombra al homicida, como nombra al mentiroso y al borracho, dice que no heredarán el reino de los cielos. Solamente es por la influencia divina de Dios en el corazón del hombre para traernos a una convicción de nuestra vida de pecado, de la existencia de Dios, para poder ser declarados hijos de Dios al venir el Espíritu Santo a la persona que ahora vivimos en una vida de convicción. Convicción de que Dios existe, de que Dios es verdad, convicción de que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que nadie viene a la presencia de Dios y no es por medio de Jesucristo, por su sangre. En una convicción de nuestra vida de pecado para refrenarla por medio del poder del Espíritu Santo que nos trae a la convicción de nuestro pecado, a la convicción de la existencia de Dios, a la convicción del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de la convicción de que su sangre es lo único que nos limpia de todo pecado. No son nuestras buenas obras porque le hemos fallado a Dios y le fallamos a Dios. Aquí es una línea bien finita en lo que es la persona que verdaderamente le ha creído a Dios y la persona que solamente cree en Dios y tiene una costumbre religiosa. Dice en el... Voy a leer el 11 y el 12. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús moran ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, que este es el Espíritu Santo de Dios, vivificará también vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu Santo que mora en ustedes. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. por no han recibido el Espíritu de esclavitud para otra vez... para entrar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dicen el 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Poniendo en contexto ahí todo ese pasaje, dice que si hemos recibido, si es que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, deudores somos. No a la carne para que vivamos conforme a la carne. Deudores somos. Somos deudores de sujetarnos. De sujetarnos en la influencia divina de Dios que nos convicta de pecado para renunciar a ese estilo de vida. Humanamente hablando, no vemos casi vidas que refrenan y repudian el pecado de sus vidas. A través de estos pasajes puedo llegar a la conclusión de que es verdad lo que dice Jesús en Mateo 7, versículo 21. Dice Jesús, No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Y cómo podemos hacer la voluntad de Dios? Haciéndole caso, sujetándonos, sometiéndonos a la influencia, a la influencia divina de Dios en el corazón de las personas por medio del Espíritu Santo que nos trae a una convicción de nuestra vida de pecado. Si el Espíritu Santo nos trae a nuestro corazón la convicción de nuestra vida de pecado y renunciamos a ya no vivir esa vida más hacemos la voluntad de Dios y vamos a entrar al cielo vamos a alcanzar el perdón de nuestros pecados no vamos a ir al juicio. Fíjense cómo es tan delgadita la línea podemos estar plenamente convencidos de las doctrinas religiosas podemos estar plenamente convencidos en costumbres religiosas que la mayoría y más en las comunidades hispanas la mayoría traemos unas costumbres religiosas de la denominación católica y digo denominación porque la iglesia lo que es verdaderamente la iglesia son todos los que han sido llamados fuera de su vida de pecado y ahora viven una vida sujetados en obediencia por medio de la convicción del Espíritu Santo de vivir una vida que agrade a Dios la denominación católica te acostumbran a que tengas más fe en artículos religiosos que en un Dios santo, vivo y verdadero te acostumbras te acostumbran a que creas más en santropiezo porque eso es lo que son los santos que a que creas más en el pecado de tu vida y en el estado de condenación que te encuentras por un corazón empedernido un corazón que no viene a un arrepentimiento verdadero Satanás mismo trabaja a través de las religiones las doctrinas de las diferentes religiones que se desvían de la verdad el autor de esos movimientos religiones nosotros más que Satanás que engaña a la gente y nos dejamos arrastrar por eso porque nos hace pensar que haciendo cosas buenas haciendo ejerciendo una religión haciendo actos religiosos costumbres religiosas estamos alcanzando el favor de Dios y estamos engañados porque creemos más en los actos religiosos y en las costumbres religiosas que en la gravedad de la situación de nuestra vida en nuestro pecado por cuanto no nos sujetamos al Espíritu Santo no venimos a un arrepentimiento verdadero el Espíritu Santo no puede venir a morar en nuestros corazones para confirmarnos una convicción verdadera en la existencia de Dios y en nuestra vida de pecado para traernos a un arrepentimiento verdadero y que lo que terminamos haciendo terminamos adoptando costumbres religiosas aún caemos puedo decir la religión cristiana en diferencia de la religión católica podemos caer también en que porque nosotros estamos ejerciendo o asistimos a cultos cristianos de alguna iglesia ya sea pentecostés presbiteriana bautista caemos a veces en el engaño de que porque nosotros estamos siguiendo una iglesia donde se predica la la palabra o algún templo verdad alguna religión donde se predica la palabra mejor que que en los cultos católicos acá si leen la palabra acá si se predica acá si oran aquí si se alaba a Dios hay más libertad a veces podemos caer en el engaño de que porque estamos en una costumbre religiosa diferente a otras que ya estamos en el señor sin un arrepentimiento verdadero el espíritu santo simplemente no viene a tu vida y no podemos controlar o refrenar nuestra carne de pecado no tenemos la convicción del pecado en nuestras propias vidas para repudiarlo y pensamos que porque ejercemos una religión específica si que si yo soy católico que si yo soy pentecostés que si yo soy bautista mormón testigo de Jehová fíjense como a veces satanás hace que nos convenzamos de una costumbre religiosa unas doctrinas de hombres y nos hace creer que ya estamos bien y nos cega los ojos y endurece nuestro corazón para no venir a un arrepentimiento verdadero y así permanecemos en nuestro pecado permanece en el hombre el espíritu santo no viene al hombre y si aún el espíritu no ha venido al hombre y permanecemos sin un arrepentimiento verdadero simplemente el espíritu santo no está nosotros y entramos en el grupo de personas que dice jesús no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos si a través de este estudio me he dado cuenta de una cosa en mi vida quizá las personas que lleguen a mirar todos los estudios que he estado compartiendo aquí en romanos 8 verdad quizás el señor por medio de estos estudios les ha convictado en su corazón de que no estamos viviendo una vida verdaderamente en la fe como la iglesia de nuestro señor yo me he dado cuenta que hasta el día de hoy desde el 2005 que me bauticé yo tuve una convicción de mi vida de pecado cuando me bauticé renuncié a mi trabajo porque trabajaba yo como trailero y mentía en un registro en un libro que llevamos las horas que manejas y después puedes manejar cierta cantidad de horas y después tienes que tener un periodo de 10 horas de descanso sin manejar para poder volver a manejar tener horas para poder volver a manejar y esto son regulaciones federales del estado en eeuu y yo la mayoría de los traileros se van a identificar conmigo en esto yo mentía en ese en ese registro de mis horas desaparecía viajes completos viajes de 10 horas de 12 horas de 16 horas ya una vez que lo hacía yo desaparecía ese viaje con tal de seguir manejando lo quitaba de mi récord de mi libro para poder tener horas para seguir manejando y por qué por el dinero porque quería llevarme el dinero la cantidad de otro viaje más en la semana en mi cartera el dinero no me rendía cuando me bauticé lo primero lo primero que me vino a mi conciencia la convicción de que no estaba bien mi vida como estaba viviendo ahí fue eso que tenía que dejar mi trabajo el pastor donde me me bauticé me aconsejó que Dios sabía y Dios era consciente de que yo no yo necesitaba mi trabajo no podía dejar otro si no tenía otro un trabajo ya fijo algo estable y yo le dije no tengo que renunciar a ese trabajo ya desde hoy después de que me bauticé yo ya no vive mi Dios no miento no regresé a ese trabajo porque me llegó una convicción a mi corazón que mi vida no está no era no era bueno lo que estaba haciendo ahí era pecado era engaño era falsedad y lo repudié no sé no me sentía a gusto de seguir trabajando así y dejé el trabajo sin tener otro le decía yo al pastor le dije tengo que dejarlo el señor me va a dar otro mejor él tiene un trabajo para mí yo voy a dejar ese y el señor se va a encargar de darme el trabajo que yo necesito y así fue y no solamente así tengo un testimonio de eso Dios me concedió el deseo de mi corazón de un trabajo donde yo quería trabajar y en una ciudad específica que estaba como a 45 minutos de donde yo vivía y el señor me concedió el deseo de mi corazón terminé en un trabajo en los camiones de basura trabajando en una ciudad que yo deseaba para Laguna Niguel al sur de Orange County del condado de La Naranja y este y el señor me lo me concedió eso después de que yo en la convicción que el Espíritu Santo vino a mi vida renuncia a ese trabajo sin tener otro yo simplemente confié y aun si el señor no hubiera proveído nada yo me hubiera sentido mejor de haber renunciado a ese estilo de vida y creo creo que necesito estar más convencido de mi vida y del pecado de mi vida porque esta carne aun en Cristo se inclina los deseos de la carne de adulterio de fornicación de mentira de engaño de falsedad de odio ahí están en esta carne sujetos yo necesito que mi corazón sea más sensible a la convicción de la del Espíritu Santo en mi vida a la convicción de mi vida de pecado a la convicción de que mi vida está al desnudo delante de la presencia del Señor porque yo no quiero caer en el grupo de personas que le dicen a Jesús Señor Señor y que no entrarán al reino de los cielos antes de estar bien convencido de que yo en una iglesia pentecostés o cristiana o católica estoy en el camino correcto antes de estar convencido de eso debo de estar convencido de que mi humanidad mi naturaleza está vendida a desobediencia y si no me sujeto a la convicción del Espíritu Santo que me convenza de la existencia de Dios y de la maldad que hay en mi carne y hasta donde soy capaz de llegar en mi vida de pecado yo necesito sujetarme más a la convicción del Espíritu Santo yo quiero llegar a una fe verdadera como la de los apóstoles los apóstoles ninguno dice que eran católicos ninguno de los apóstoles declararon que eran pentecosteses pentecostales bautistas presbiterianos lo que si dieron testimonio con sus vidas que hay perdón de pecados por medio de la fe en Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo siempre y cuando vengamos a un arrepentimiento genuino y vivamos una vida que manifieste una vida con frutos dignos de arrepentimiento renunciar a esa vida de pecado y de muerte si perseveramos bajo la influencia del Espíritu Santo repudiando el pecado de nuestras carnes hasta el final seremos verdaderamente salvos si no simplemente tenemos una costumbre religiosa estamos más convencidos de que mi religión es la correcta que de que la maldad de mi carne estamos más convencidos de mi religión que de mi perversión en mi carne de pecado defendemos más nuestra religión antes que defender la santidad que Dios nos ha dado por medio de la sangre de Cristo en nuestras vidas miren simplemente la iglesia cristiana voy a empezar por ahí la iglesia pentecostés las costumbres religiosas que ha adoptado el hablar en lenguas que cuando fueron llenos del Espíritu Santo comenzaron a hablar en otras lenguas las forzan en la congregación que si has sido lleno del Espíritu Santo que debes de hablar en lenguas y tienes el don de lenguas que las hables y vas a las iglesias o a las congregaciones pentecosteses y es un desorden llegas ahí todo mundo hablando lenguas cada quien gritando lo que se les antoja porque creo que es lo que es si verdaderamente se sujeta al a la convicción del Espíritu Santo los que las fingen que no tienen verdaderamente el don de lenguas y las fingen si estuvieran plenamente convencidos que son una generación de víboras que esas solamente son obras de engaños de ellos mismos que quieren probar quieren probar a los que están ahí que si están llenos del Espíritu Santo vive una vida convencido del arrepentimiento de tu que verdaderamente reconoce tu vida de pecado y si las finges para que crean que has recibido el Espíritu Santo es engaño es falsedad el Espíritu Santo no puede estar ahí dice Pablo en el orden que Pablo lo establece si alguien habla en lenguas hable uno a la vez dos o tres a lo más tres personas pero cada uno a su debido tiempo y alguien interprete y dice ahí mismo Pablo y si no hay interpretación cae en la iglesia y hable para sí mismo porque si viene una persona que no ha creído en Jesucristo y pasa y entra y todos están hablando en lenguas no va a decir que están locos no va a ser edificado le van a hacer de tropiezo para el incrédulo para el débil aquel que no ha venido a los pies de Cristo aquel que no ha venido a un arrepentimiento genuino busca de Dios y se topa con esas cosas él no quiere eso en su vida él no quiere ser parte de eso pero si todos profetizan dice que por todos es convencidos y puede venir a una fe verdadera en Cristo hermano pastor analiza tu ministerio las lenguas yo no digo que no son su don están de acuerdo a la doctrina que el apóstol Pablo exhorta acaso las oyes después del día de Pentecostés y después de lo de la casa de Cornelio acaso las oyes continuamente a través del libro de los hechos a través de las epístolas ya no se oyen más si los testigos de Jehová ellos están bien convencidos de su doctrina testifican que Jesucristo es el arcángel Miguel entonces Dios sacrificó al arcángel Miguel para darnos el perdón de nuestros pecados que dice la escritura y es Dios mismo hablando oh muerte yo seré tu muerte y seré tu destrucción y está hablando Dios mismo que con la muerte de él iba a destruir la muerte que dice en el evangelio de San Juan capítulo 1 y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito hijo de Dios y luego más adelante dice que todas las cosas por él y está hablando del verbo todas las cosas por el verbo fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho si es el arcángel Miguel todas las cosas fueron hechas por el arcángel Miguel o por Dios es acaso algo imposible que aquel que sopló aliento de vida en el hombre y fue el hombre un ser viviente que de la fuente divina de la fuente de vida de Dios toda la humanidad vino a existir es algo acaso imposible que el autor de la vida misma se concibiera en un vientre de una mujer y habitar entre nosotros que no dice la palabra Emanuel Dios con nosotros la iglesia católica crece en Jesucristo crees que Jesucristo resucitó de los muertos que está sentado a la diestra de Dios Padre porque vienes a a Dios o quieres venir a Dios por medio de los muertos donde está Pedro Pedro ya murió y tienen ahí a San Pedro y creen más en San Pedro que en el mismo Jesucristo acaso María la madre de Jesús fue concebida por el medio del Espíritu Santo para que Jesucristo pudieran hacer la escritura dice el nombre donde nombra la genealogía la genealogía de Jesucristo ahí nombra su descendencia de ella su linaje dicen que ya no tuvo más hijos que se mantuvo santa toda su vida la Biblia dice que los hermanos de Jesucristo uno de ellos es San Judas Tadeo Santiago y nombra otras mujeres creemos más en las costumbres religiosas que en el pecado de nuestras vidas arrepiéntete porque porque el reino de los cielos se ha acercado y sin arrepentimiento el Espíritu Santo no puede venir a tu vida no te no te va a traer esa convicción de la existencia de Dios no te va a traer un convencimiento pleno de que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que por medio de su sangre nuestros pecados son perdonados y que podemos venir delante del trono de la gracia de Dios solo por medio de la sangre de Cristo puedes venir delante de la viva presencia de Dios por la sangre de Cristo porque quieres venir delante de la presencia de Dios por medio de otros artefactos religiosos a través de San Pedro San Judas eso no es otra cosa más que San tropiezo Satanás te ha engañado con el sistema religioso deja que el Espíritu Santo te convicte de pecado reconoce el pecado de tu vida arrepiéntete y el Espíritu Santo te guiará toda verdad todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina que está en las escrituras es verdad o es mentira el Espíritu Santo te va a dar el convencimiento de las escrituras con esto me voy la mayoría de las personas que tienen una una costumbre religiosa católica católica sabían que la iglesia católica en un tiempo prohibió que la gente leyera la palabra que no por eso no no permitían llevar biblias a la iglesia al templo léan lo está la historia la iglesia católica que solamente los sacerdotes de la iglesia católica eran los únicos que podían leer las escrituras y escudriñarlas nadie más y lo hicieron una ley y la aplicaron la aplicaron en la iglesia ¿por qué creen que la mayoría de la iglesia católica van a misa sin biblia están recibiendo lo que sale de del hombre que está ahí ministrando la palabra y no tienen con qué confirmarla si está dentro del contexto o no toda la palabra tiene que estar en armonía sin contradecirse que la paz de nuestro señor jesucristo y que dios por medio de su espíritu santo los traiga una convicción de la situación verdadera de cómo está tu vida le has creído a dios te has arrepentido has recibido verdaderamente el perdón de tus pecados estás plenamente convencidos de tu pecado de tu vida o tu corazón es tan pedernido y no dejas que la convicción del espíritu santo te traiga a los pies de jesucristo en una convicción en un arrepentimiento verdadero para que tu vida comience a llevar frutos de arrepentimiento renunciar a nuestra vida de pecado aceptamos muchas cosas y pensamos que porque dios es bueno que dios nos pasa todas las cosas que abrazamos que la paz de cristo sea con todos ustedes y el espíritu santo les confirme en el corazón de la verdadera situación de su vida delante de los ojos de dios en su vida de pecado y les confirme si están en la verdad o están simplemente en un movimiento religioso bendiciones gracias gracias